Joder El Campbell va a elegir una zona El Campbell va a elegir una zona A ver si puede A ver si puede Yo diria que igual como el contrato A ver Pues se manda A ver mira, a ver mira Marque rápido un contrato de lupa Pero no, no hay ni uno Bueno, si es público no vota Ah vale, ya esta, ya esta Ahí esta ¿Cuál? Ya lo has marcado no Ya lo has marcado tu Que no Si, pero porque lo quitan Que ha pasado? Que sitio mas Baila que habiamos quedado ahí Los arboles Enemigos entrando a la zona Ya lo veo a la derecha Tu, tu, tienes uno atrás A ver si lo puedo agarrar A ver si lo puedo agarrar aquí El bunker es contra el área La casa del enemigo Dios mal que como se están mas ricos Cuidado cuidado enemigo Ay como es tu? Tu, tu, tu que se tiene un arma de la verga Matalo, matalo Tu, 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 tu Aquí hay uno, yo entro en el bunker En el bunker hay otro Pero creo que esta muerto, yo lo he matado El del bunker esta herido Aquí hay uno Esta herido, creo que esta herido Yo lo he matado Ya me lo Que, 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 que Que dices, que dices No, que te dejaron solo A ver Oh tu, se han llevado todas las armas Si me dan un arma les ayudo Pipa pipa La pipa que hay un arma Ah, ya he encontrado, ya he encontrado, ya he encontrado, ya he encontrado, a ver, yo voy, yo voy, yo voy, equipo aniquilado, yo le quité el escudo, pero bueno, no lo sé, Rock, a ver, eso, bueno, pues no sé si llevarme, no, me lo llevo, este me lo llevo, quiero el escudo, quiero el escudo, no, 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 ya lo llevo, Aquí hay un fusil, pichu, bueno, aquí está la cajeta, lol, lol, déjame el franco, déjame el franco, que quiero, suelte, sat, tranquillo, qué, que suelto, aquí, ya está, ya está, ya está, eso es lo que tengo, mamá está caño, suelte, suelte, a ver qué compro, no puedo comprar, Y las armas vienen hacia acá, lol, qué guapo, eso es eso, quiero mi arma, quiero mi arma, eso, ahora sí, que me llevo mal, famas, grame el franco, tiene, tiene chalecos, usted, ya los compré, no, pero, bueno, dime lo que le sobró, Voy, 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 aguántate, me han sobrado dos, para, no, 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 la plata, la plata, la plata, Ah, la plata, eh, 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 aguanta, aguanta, ahí está, deme su plata, es bueno, rápido que te la rajas, suelta, 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 todo, suelta, Ese, osea, me van a comprar UAB y me sobraron cajitas, este, LOL, tío, escúchame, escúchame, ¿has cogido un franco del piso? No, acá está, ¿qué hacemos con los soldados ahora? Eh, balas de bazooka, ¿tú? ¿De qué? De bazooka. A ver, ya. Ese, no. ¿Y usted? No, hombre, no hemos looteado nada, nada, nada. Balas de bazooka, no, cero, cero, cero. Es que no hemos looteado nada, tampoco, no. Pues vamos a ir a lootear. Matar, ¿quién lootea? Vamos a matar. Es verdad, aquí hay gente, aquí hay gente enfrente. Marque, marque. En el este. ¿En el este? Sí, ajá. Aquí, ese, vi un punto, nada más, como que disparó. Sí, sí, sí. UAV, sería muy bueno. Eh, tengo... Ateo. Cuidado. Uh. Cuidado, cuidado. Sin escudo. Sin escudo. Voy a tratar de rodearlos, ¿vale? Por si llegan acá. No. ¿Quién te... Hay uno abatido. Cada uno. Buena. Sí, buena. ¿Quién tiene ese ataque, el compa? Yo, yo. Ah. ¿Cómo la tiras así estaba, tío? Lo tiran y me abatieron. Eh, ¿tienen bazooka, eh, balas, sí, ahora sí? Ese no. No lo teníamos. Eh, sí, sí, dos. Dos, pues sí. Eso, suelte, suelte. Conoce. Si nos movemos estaría mejor, ¿va? Si nos movemos. Ya llamamos la atención. Dejale a coger ese contrato. Vale, vale. Yo cubro a la izquierda. Por si viene. Vale, vale. Lo que ocupa ahora es balas de sniper. No lo teníamos. Yo tengo. ¿Esto qué es? ¿Sniper o no? Pero es pa' mí. Es pa' mí. Perdóname, es pa' mí. Tenemos el vehículo a la izquierda por si la mosquilla. No, no. No coja el vehículo. Porque si no le sale. Ojo, pero... Se jale por el contrato. Vámonos. Es arma. Es arma. Aca, es arma. Espere. Espere. Vámonos. 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 Enemigos por aquí. Y si asalto aquí. Dale. Dale. Justo ahí. Más sangre. Le vió. Abatido. Abatido. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Es abatido? Ese. Ese. Entendido. Cuidado. Si le tira ataque o algo así. Le da uno. Cero escudo. Ocupo placas ya, man. Yo tengo más. Un rato completo. Pero falta. Cuidado que están al frente, man. Lo dejaron morir. Abatido otro. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, man. ¿Atrás? Están todos ahí. Ajá. No, no, no. Ahí. Espérenle. Ok. Ya se va a su acá. Tú has salido a la luna, ¿no? Ay, man. Espérese. Me comí. Me comí. Me comí. Me comí. Me comí. Me comí. Aguante. No. No, lol. Está aquí. Ay, man. Qué subido que soy. Son dos, son dos, son dos. Sí, sí. Acerquémonos con cuidado. Tu compañero entró al bular. Sobrevivir le permitirá redesplegarse. Los dos se quedan ahí. Sí, sí. Eh, lo... Eh, rival, compa. Sí, sí. Eh, tengo la plata. Sí, aquí hay una tienda. Ahí está. Vale, cúbreme, cúbreme, que es que están ahí, ¿vale? Ajá, ajá. Ya está, ¿no? Sí. Ya está tú. Vale. Tienen la... Eh... Voy por el drop. Y si cae aquí arriba, crack. Y los atrae hacia afuera. ¿Qué onda? Están ardías, eh. Están aquí, están aquí, están aquí. ¿Cuántos? No, ativo uno. Ha muerto del lleno. No, no, era diferente equipo. ¡Maj! ¡Y me dan desde atrás, ma! ¿Estás muerto? ¡Maj, estúbate! ¿Me puedes vivir en la tienda, ma? Voy, 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 voy. Loco. Yo los veo. Cómpralo, ¿no? Cómpralo, cómpralo. Cómpralo. ¡Maj! Me dieron desde un francazo, quién sabe desde dónde, ma. Ya estaban campeando. Sí. ¡Ay, puto! ¿Qué hace aquí, ma? Bajan, ma. Justamente bajan cuando yo bajo, ma. ¿Puedo bajar aquí, no? Mientras el otro llega. ¡Maj, ya no tengo balas, ma. ¡Ah! ¿A dónde están? ¿A dónde están? Eh, ya le he matado a uno. Pero creo que eran los que estaban en la casa. Creo yo, ¿no? Están aquí, están aquí. Están aquí. ¡Maj, rápido, luteen, luteen rápido, para irme. Aquí hay más balas. ¡Uy, puto, puto! ¡Me haces un poco de la tienda! ¿De dónde? ¡Luteen rápido, ma, que ya nos vamos! Yo, yo ya luteé. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo también. ¡Maj, y no sé por qué! No sé por qué no tengo verdad, ma. ¡Jale por ese drop! ¡Cuidado, porque el drop lo estaban campeando! Vale. Entonces, no sé, ¿qué? Están como que muy quietos. ¡Maj, no sé! Pueden estar aquí, cuidado. Voy a coger fantasma. ¡Ay, que idiota! Bueno, perdí mi fantasma. Pueden estar aquí, cuidado. ¡Maj, no! Pero mejor lo dígamos por la izquierda. Y nos vamos. ¡Venga, venga, venga! No, vayan, vayan, vayan. Es que nos tienen la zona muy asegurada, ma. Voy a arrodiar, ma, mejor. Sí, sí. Arrodiar, pues. Me quedo, quedo. ¿Quién hizo eso? Loco la skin que tienes, ¿no? Del arma. ¿Quién? ¿Yo? Por allá. El de atrás, el que... El de los tattoos. No, no, por allá. ¡Tú, y si puedes, por los techos de la casa! Vas a ir por el contrato, ¿verdad? Digo, ¿no? No me entero. Madre, lo que me da miedo es que nos lancen un buen C4 por estos casos. Ojo, madre, no pare, no pare, no pare, voy a comer baterías. De carro y la polla, ¿no? De poco y... De poco y... De poco y vuela. De poco y vuela. De poco y vuela este carro. El mero Toretto. Ya a ese madre le enseñé a manejar, ¿ustedes ahí? Sí, obvio que sí. Mira ese. Mira esa. ¡Oh, Dios! ¿De ahí? En esta casa. Creo. O en alguna de estas. Es que no vi bien el camino. Ah, ya los vi, están allí. En esa casa, están. Vamos a por el contrato. Vamos a por el contrato. Vamos a por el contrato. ¡Vámonos a la puerta del contrato! Está blanco. Vamos. Este... No, 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 no. No, 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 no. Nos arriesgamos mucho. Vamos a por el contrato. ¡Ojo! ¡Me salió! Mmm... No, es que va a estar en la... Está en esta casa, en la azul. ¿En esta? Sí, sí. Está ahí. Ajá, está en esta. Está ahí, pero estoy mal. ¿Atrás? Hay mal, hay mal. Entré, entré. Loco. ¡Ah, tío uno! Lo remato. Bueno. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Ahí mismo, ahí mismo. ¿Tienes escudo? Muertos. Todos. ¿Me pueden curar? Sí. Sí, sí, muertos, muertos. Sí, sí, buenas. ¿Qué me muero? Tranquilo, compa, tranquilo. Esto es un equipazo. ¿Cómo era el equipo verga? El trío verga. ¿Alguien tiene chalecos? ¿Qué tubo? Este de aquí hay. A ver, escúchame. Tenga, tenga. A ver. Eh, la zona, la zona. Vámonos, en el carro. Conduce con el... No, no, no. Hacia acá. A pata. A pata, sí, a pata. Ah, vale, vale. Está cerca, está cerca. Por aquí. Bordeando montaña. Y llegando aquí. Por aquí. Uf, casi no sacaron. Dos eliminados. Salen los contactos. Falta un... Falta uno. Uy, que ya llegó el perro, ya llegó el perro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos allá. ¿Dónde están todos? Falta uno. Al lado. ¿Es que me he perdido? ¿Es que me he perdido? De nada, pam. Aquí nosotros hacemos las kills. Aquí llega... Ay, la madre. Caja de suministros localizada. Avanza y asegúrala. Esos más van a volver a caer aquí, la pelota. ¡BANCHEY! Sí, ya no. Muérese. Ahora me llevo esta. Y me llevo esta. Tú también me la llevo. Y yo pongo... ¡No jugo! Listo. Listo. Ya estamos. Ay, no tengo armas. ¿Quién eligió este lugar? El Sad Mais. ¿Se vamos a matar? Más que lo que con él no pegó, perro. ¿Tallaron del Gulag? Enemigos. Sí, sí. Ah, ¿dónde? 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 Ah, ya, posición del... Espérese, espérese. Aguántala. Madre, no tengo vida yo, man. Vámonos, vámonos. Está largo. Yo reo un poco, yo reo un poco. Terminamos el contrato. Vale, hay que subir allá. Déjame coger ese contrato. Voy a pegar unos señores, francazos. Lo atraso. Molotov. 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 Que nadie me han insistido, ah si ve aquí Ojo, ojo, allá están asegurando Les vamos, les vamos Pues, pues ¡CATIRO! Me metió ¡Que tiro! ¡Que tiro! ¡Que linda! ¡Ale, ale, ale, a luchar! ¿Qué somos? ¿Que tú mamá? Eh, el trio Polla Sabe en la casa, ah cuidado en cual caso? es la hogareña es la hogareña hay balas aqui vale se mueve aqui asomela crack asomela por dos crack ok que falso enemigo ahi el de troceo uff a batido uno madre es otro cuadro creo cuidado 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 yo tambien le he dado la rojo esta corriendo eh la roca donde me dan vas a confirmar no esta aqui enemigos por aqui por aqui donde? ahi ahi se fue para la casa se fue para la casa si si mas si quiere cojo mi plata lo temen es que si nos podemos a mover ahi no te cubre no te cubre si sale esta aqui esta aqui esta muerto muertisimo muertisimo esta el puto ese del verbo del verbo o del verbo muerto del verbo que que me lo chupa ese tonto miralo ah baby del muerto del muerto que alguien murieron todos de una vez te va te va ay la zona que morimos hijo de dios pero que esto duele le pusieron le pusieron un un c4 un c4 a la tienda desactivelo con silenciador y al carro tambien estan cerca no no mas estan campeando estan escondidos por aqui si si tranqui mira mira pacientes pacientes ya los desactivean a ver si pillo voy a ver si los pillo con esta estan aqui ya los vi uff tocado estan al frente si estan en esa casa en la otra en la otra le dao le dao esta blanco oh no loco 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 aqui tengo uno vamonos vamos tengo otro avanzando muerto uno salta aqui el combo este vamonos 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 vamos salvalo salvalo ah vale es que ya el mapa tu 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 que somos la verga sigo diciendo que somos el trio verga eh se mascaran ese ataque de racimo aqui eh yo ocupo plaquetas vamos tome pero compre eh placa que estamos quiero un franco que te va no no es que es solo uno no no es que es solo uno mas estamos demasiado expuesto si si vamos a morir vamos eh esperemos espere 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 aqui hay gente venga vayamos con la zona si 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 vamos con la zona diga hay los otros Ahí está, ahí está, vámonos, oh vámonos, vámonos, corre, 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 lo bueno es de las máscaras, ¿no? Este, aquí tenemos gente, man, sí, sí, cuidado, ahí, man, en la zona, tenemos que movernos No tiene chaletos, compa, no, ya no, eh, no, no, no tengo, estamos ceros, hay que ponernos con cuidadito Aquí están enfrente, el espacio está muy concurrido, man, le veo, le veo, abateo Dale, dale Man, pero déjenme sacar la hostia Abatido uno, eliminado, ya, 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 eliminado No, no, queda uno por aquí Por arriba Hay uno Cuidado Veanlo, dale Voy para allá Sí, sí, solo queda ese Se está aproximando Matarlo Ah, porque no puedo tirar a esta altura Ahí están, ahí están Muertos Bueno Listo Plaquitas, plaquitas Ocupa No tengo plaquitas, ¿dónde están las plaquitas? Aquí hay pinta, por aquí Ah, mira, mira Van a llegar Urro, ¿dónde? ¿No lo veo? Aquí atrás, la frase sí muero Nota, detrás No Qué falso Pero qué O wear Uh, ye Uh Todas en la cara me las pegó, man. No le creo, man. Ahí está, hostia, el ataque. Nunca pude tirarlo. Yo tampoco, man. Yo le quería tirar. Y vea, man. 9 kills. Y el Chuck Norris ahí. Tóngase, crack.